Computadora. Ordenador. PC. El invento tecnológico más importante del siglo XX. Hoy en día en cada hogar hay al menos una. Usada para el trabajo, la escuela, y el ocio como los videojuegos, el mundo puede detenerse si desapareciera de la noche a la mañana. Pero ¿cómo funciona? ¿Cómo sabe qué tecla presionamos y cómo hace para mostrarlo en pantalla? ¿Cómo hace para resolver tareas tan sencillas entre comillas, como resolver una operación matemática, hasta otras más complejas, como mostrar un mundo 3D en un videojuego? Para empezar, una computadora trabaja con corriente eléctrica a intervalos, para saber qué es lo que tiene que hacer. Carga eléctrica y ausencia de carga eléctrica. A la carga eléctrica se la representa con el número 1, y a la ausencia de carga eléctrica se la representa con el número 0. Esto es el conocido sistema binario. Todo esto comienza en el teclado o ratón. ¿Pero cómo? Un teclado de membrana por ejemplo tiene en su interior dos láminas con carriles conductores. Y un pequeño microprocesador. Este pasa corriente a cada una de las pistas conductoras de la membrana inferior. Las pistas de la membrana superior permanecen sin corriente eléctrica. Cuando presionamos una tecla, una de esas pistas con corriente de la membrana inferior, entre en contacto con una pista de la membrana superior, y la corriente pasará de una pista a otra. La corriente volverá al microprocesador por la membrana superior, y de esta manera el chip sabrá qué tecla fue presionada, dependiendo desde qué pista recibió corriente y desde cuál se emitía en ese momento. Entonces el procesador del teclado, envía una corriente codificada según la tecla presionada, a la CPU. Esta es la placa madre o motherboard de una computadora. En ella se encuentra el procesador central, el cerebro de una PC, que se encarga de procesar cualquier información que es enviada desde otros dispositivos, como el teclado. Pero antes, cualquier información que entre a la PC, debe pasar primero por el chipset, otro microchip encargado de coordinar la información que circula desde cualquier dispositivo hacia el procesador. Acá lo vemos protegido por un disipador. La señal codificada que envió el teclado al presionar la tecla, entra por uno de los puertos USB, y ésta circula por una de las pistas conductoras hasta el chipset, que se encarga de enviarla al procesador. El procesador ha registrado la pulsación de una tecla. Pero necesita más información para saber qué debe hacer con esto. Toma información almacenada de las memorias RAM si es necesario, y comprueba si hay un sistema operativo ejecutándose y algún programa abierto. Si por ejemplo comprueba que hay un editor de texto abierto, hará los cálculos necesarios para representar el símbolo de la tecla presionada. En qué posición de la pantalla debe ser dibujada, qué tamaño tendrá, qué color, etc. Todo esto lo lleva a cabo realizando operaciones aritméticas lógicas. ¿Cómo? Con el transistor. Un procesador moderno puede tener en su interior miles de millones de transistores, menores al tamaño de un virus. Un transistor funciona con dos piezas de silicio dopadas con fósforo. Las piezas dejan pasar la electricidad de un lado a otro. Pero si colocamos una tercera pieza en medio, esta vez de silicio dopado con boro, ésta no dejará pasar la corriente. Si le damos un pequeño voltaje, la pieza del medio se volverá conductora y la electricidad principal podrá correr libremente de un lado a otro. Básicamente un transistor se comporta como un interruptor. Si dejáramos de enviar voltaje a la pieza central, ésta dejará de ser conductora y la corriente principal será bloqueada. Combinando transistores, la computadora puede realizar operaciones aritméticas lógicas. Por ejemplo, al unir dos transistores, la corriente sólo pasará si las piezas centrales de los dos transistores están recibiendo corriente, transformándose en conductoras, dejando así pasar a la corriente principal. Se dice que tienen las puertas abiertas. El resultado será verdadero o true. El resultado será falso o false, si los transistores tienen las puertas cerradas, o sólo uno está abierta y la otra cerrada. Esta es una operación lógica llamada AND. Disponiendo dos transistores de esta manera, se puede realizar la operación lógica OR, que será true, si uno o el otro transistor están abiertos. Si los dos están abiertos, también será true. Si los dos están cerrados, será false. La siguiente disposición ejecuta la operación lógica NOT, que niega cualquier resultado. Si el transistor está abierto, la corriente pasará, pero terminará a tierra y no irá a su objetivo. Por lo tanto el true se convierte en false. Si el transistor está cerrado, la corriente no pasará, pero se desviará por otra pista conductora e irá a su objetivo. El false se convierte en true. Esto comienza a liarse. Esta disposición ejecuta la operación XOR, u OR exclusivo. Es una combinación de OR, AND, y NOT. Básicamente se comporta como un OR, con la diferencia que cuando las dos opciones son verdaderas, y el resultado final sea true, cambia el verdadero por falso de las dos opciones para que el resultado final sea false. Solo será true si una o la otra opción es verdadera y no las dos juntas. Estas son las cuatro principales operaciones lógicas que realiza el procesador, aunque hay otras. Se las llaman puertas lógicas. Combinándolas puede realizar operaciones aritméticas como la suma, resta, multiplicación, división y otras mucho más complejas. Para sumar uno más uno, por ejemplo, se usa la puerta lógica XOR, en combinación con la puerta lógica AND. En el sistema binario el número 1 se representa con el 1, o sea, una carga eléctrica. El 0 le corresponde el 0, o una ausencia de carga eléctrica. A la puerta lógica XOR se le envían dos cargas eléctricas que representan el 1. Como las dos cargas son positivas, el XOR las niega, y dará como resultado false, o una ausencia de carga eléctrica, lo que equivale al 0. Al XOR se le agrega una puerta lógica AND, que comprobará que las dos cargas enviadas al XOR, sean verdaderas. Como lo son, el resultado será true, o 1, una carga eléctrica. Tenemos 1 y 0, que en el sistema binario corresponde al número 2. La suma de 1 más 1 fue correcta. Haciendo combinaciones cada vez más complejas con los transistores y las puertas lógicas, el procesador puede realizar todo tipo de cálculos matemáticos a grandes velocidades. Con miles de millones de transistores puede realizar millones de operaciones por segundo. Una vez realizados los cálculos matemáticos, el procesador envía la información a la placa de video, para que dibuje el símbolo en pantalla. Una placa de video es una minicomputadora en sí misma. Tiene su propio procesador y memorias, pero a diferencia del procesador central, el procesador de la placa de video está especializado en hacer cálculos que tengan que ver con los gráficos. Al igual que el procesador central, el procesador de la placa de video hace cálculos matemáticos utilizando miles de millones de transistores. En un videojuego debe calcular aspectos gráficos como la luz, las sombras de miles de objetos, reflejos, las mallas de los objetos, etc., todo en un mundo en tres dimensiones, para luego aplanarlo en una imagen de dos dimensiones, y enviarla al monitor para ser dibujada. Un monitor representa una imagen mediante pequeños puntos, que pueden adquirir diferentes colores en diferentes tonalidades, con diferentes intensidades de iluminación. Se llaman píxeles. Los monitores usan diferentes tecnologías para representar un píxel. El monitor LCD, se vale de tres pequeñas celdas de cristal líquido, cubiertas por filtros de tres colores, rojo, verde, azul. A través de estas celdas se deja pasar luz. Las celdas pueden regularlas, haciendo que los filtros brillen en diferentes intensidades. Al cambiar la intensidad de estos tres colores, se logran visualizar otros colores en diferentes tonalidades e intensidad. Combinando los colores de miles de píxeles, se forma una imagen. Mientras más píxeles tenga una pantalla, más nítida será la imagen. Cada píxel necesita un código binario RGB para representar un color exacto. Si la pantalla tiene una resolución en píxeles de 1920 x 1080, significa que necesita información para 2.073.600 píxeles. Si lo que se está ejecutando en la pantalla es un videojuego que corre a 60 fotogramas por segundo, necesitará esa cantidad multiplicado por 60, o 124.416.000 códigos distintos en un segundo. La placa de video le manda esa información. En este caso solo debe mostrarse el símbolo de la tecla presionada. Toda esta acción, desde que presionamos la tecla hasta que se muestra en pantalla la información, ocurre en milésimas de segundo. La computadora no es más que una maquinaria súper compleja si se quiere, que trabaja con electricidad codificada a grandes velocidades. Una maravilla tecnológica que ha cambiado la vida del mundo contemporáneo, necesario tanto en la vida laboral como hogareña. Empresas y gobiernos enteros dependen de ella para su funcionamiento, debido a su velocidad de cálculo y practicidad. Gracias por ver el video.